Tu escuchas, Candelazos Tropicano Tu escuchas, Candelazos Tropicano El dolor de tu ausencia, y al saberte tan lejos El dolor de tu ausencia, y al saberte tan lejos En un mar de impaciencia, solo estoy con tu recuerdo En un mar de impaciencia, solo estoy con tu recuerdo Yo no tengo la culpa, si me viesen llorando Tu escuchas, Candelazos Tropicano Si me viesen llorando Tu me dices que vuelves, pero no me dices cuando Tu me dices que vuelves, pero no me dices cuando Tu escuchas, Candelazos Tropicano Una vez me dijiste, que era yo tu tormento Una vez me dijiste, que era yo tu tormento Pero luego te fuiste, si te busco no te encuentro Esta pena que asoma, ya me está consumiendo Esta pena que asoma, ya me está consumiendo Vuelve el nido paloma, que por ti me estoy muriendo Tu escuchas, Candelazos Tropicano Vuelve el nido paloma, que por ti me estoy muriendo Vuelve el nido paloma, que por ti me estoy muriendo Tu escuchas, Candelazos Tropicano